Nueva sesión de entrenamiento a puerta cerrada para el Albacete Balompié en la que Ramis de nuevo ha podido contar con todos sus jugadores. El míster, por cierto, ha comparecido hoy ante los medios y ha explicado que mientras exista una sola posibilidad, su equipo seguirá luchando por la segunda plaza. Todo pasa por lo más importante, que es nosotros conseguir los tres puntos y en nuestra cabeza no hay otra cosa que no sea eso. Para nosotros, todo lo que no sea conseguir tres puntos significa decir adiós a una posibilidad bonita que todavía tenemos abierta y que queremos seguir peleando. Es muy difícil, pero creemos que puede ocurrir. Nosotros no debemos de fallar. Para ello, el Albacete lo primero que tiene que hacer es ganar al Málaga el próximo domingo. Y ojo, porque los andaluces llegan en una dinámica ascendente. Sí, bueno, es un equipo que ha cambiado un poquito la idea, no de jugadores, pero sí la idea de jugadores se ha reforzado en diciembre, si cabe más de lo que ya tenía. Pero sí es verdad que un poquito la idea de juego, bueno, es algo más atrevida, se han volcado algo más en campo rival. Para este encuentro Ramis no podrá contar con Arroyo y Malsa, ambos sancionados, pero recupera a Vela. Un dibujo sí tengo a principio de semana de lo que puede ser, empiezo a darle vueltas, de cuáles son las opciones más adecuadas, también teniendo en cuenta los momentos de la temporada, lo que nos puede venir por delante, de la importancia también de este partido, ojo, no estoy pensando mucho más allá. El míster también ha hablado del calendario del playoff. Arranca el miércoles 12 de junio con muy poco margen entre partido y partido, algo que no ha gustado mucho al tarraconense. Yo creo que podríamos haber acortado ese tiempo que ahora en los playoff, que son los partidos más importantes, los que los jueguen, resulta que los juegas en 3-4 días, que es la parte más importante para algunos equipos, los que se han sido ya de la temporada, y luego durante la temporada que hay más tiempo, se juega de semana en semana. A lo mejor era bueno haber jugado entre semana durante la temporada para haber acortado esas dos o tres semanas y tener un poquito más de tranquilidad y de tiempo. El equipo entrena también mañana a partir de las 10 y media en una sesión abierta a los aficionados.